Muy bien, regresamos de la pausa, mensajes de interés, estamos de nuevo en CNC Noticias. Como lo habíamos comentado en nuestro primer bloque, teníamos como invitado y vino a nuestro set, el concejal actual por el Partido Liberal, Juan García, quien ayer fue elegido con unanimidad 1717, como el próximo presidente del Consejo Municipal de Cartago. Juan, bienvenido a CNC Noticias. Muchas gracias Andrés por la invitación que me hacen y al canal CNC y a todas las personas que nos ven a esta hora de la noche. Muy bien, recopilemos. Juan García, de la dinastía García. ¿Cuántos años Juan lleva en el mundo de la política y lo social? Bueno Andrés, gracias. Nosotros llevamos alrededor de 12 años, tres periodos en el Consejo. En primer periodo estuvo mi hermano Daniel García y nosotros llevamos dos periodos consecutivos, también por el Partido Liberal, ejerciendo desde el Consejo Municipal. Hay un lema que ustedes tienen, cartagüeño garantizado. ¿De dónde nace esa frase, Juan? Bueno, esa frase nace de un primo que algún día tuvo muchas vivencias, hizo parte de un proyecto en el Choco y él algún día vio, ellos utilizaban la frase y el código de barras como Chocuanos garantizados y él le quedó sonando mucho, hizo unas camisetas y algún día nos las regaló y empezamos y trabajamos y nos gustó el logo, a la gente le gustó y se hizo famoso con una página que hubo, que existía en los años 2010, por ahí, que se llamaba Cartago es una chimba y empezaron a vender estas camisetas y era parte del logo de mi primo y nos hicimos, nos adueñamos y hoy llevamos por lema y por bandera el cartagüeño garantizado. Muy bien, yo me acuerdo de Cartago es una chimba, ahora no se vayan a asustar por la frase, pero esa frase la utiliza Carlos Humberto Pérez con Miguel Penilla, creo. Sí, 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 con Miguel Penilla, sí, muy bien. Bueno Juan, ayer hubo elecciones en el Consejo Municipal 17 de 17, ¿a qué se debió esa unanimidad para escogerlo usted como nuevo presidente del don Edwin? Bueno, yo siempre he creído que lo más importante siempre en la vida es buscar la conciliación, tener un carácter siempre de conciliación para cualquier proceso político que se vaya a llevar y buscamos desde los inicios del año, planteamos nuestras propuestas y tuvimos conversaciones con la mayoría de los concejales, por no decir que todos, y pues plasmamos la idea y que queríamos nuevamente hacer parte de la corporación esta vez, desde la mesa directiva, buscando darle pues otro toque, otro enfoque nuevamente, este año fue de mujeres, el próximo año será de hombres y ojalá pues siga la misma secuencia, mujeres y hombres, para que haya participación y haya pluralidad ante todo, para que la gente se sienta representada. Hoy estamos varios amigos, Marcel que hace parte del grupo Maíz, del grupo del ingeniero Benjamín Agrado, que también hizo parte de la condena electoral, nuestro compañero Juliano hace parte del partido de la U, cuatro concejales, la doctora Dilian quien nos representa, Nueva Generación, y quien les habla por parte del partido liberal, que hicimos parte activa y construimos toda esta campaña política para que nuestro amigo Víctor Alfonso Álvarez fuera al alcalde de los cartagüeños. Bueno, muy bien, eso es importante, o sea que la actual administración queda con presidencia aliada, me imagino que van a trabajar de la mano por el bien de Cartago. Claro que sí, yo pienso que ajeno a que seamos o no seamos, nosotros ya hicimos el ejercicio en el año 2019, fuimos presidentes, que no acompañamos esa administración, la administración del doctor Carlos Andrés Londoño, pero que durante sus cuatro años de proceso vimos la transformación de Cartago, vimos cómo se cambió la cara y por eso siempre creemos que la presidencia, el consejo, el consejo municipal debe trabajar de la mano con la administración, debe trabajar con la mano del señor alcalde y de todo su grupo de trabajo para poder que los proyectos salgan adelante. Aquí tenemos que ser claros y siempre estamos buscando el beneficio de la comunidad y esperamos que este año 2021 llegue cargado de muchas cosas que en el año 2020, por toda esta situación de la pandemia, no pudimos desarrollar. Permítame, Juan, lo voy a invitar a usted y a nuestros televidentes a que también escuchen las palabras del próximo secretario del Consejo Municipal de Cartago, Alfredo Duque, el popular míster, muy querido en Zaragoza. Mister, hay veces no parece tanto concejal o funcionario, parece un domiciliario, porque el míster mantiene haciéndole mandados a todo el mundo. Alfredo Duque también fue elegido ayer como nuevo secretario para el 2021 del Consejo Municipal. Aquí están las palabras de Alfredo Duque. No, de verdad, muy contento, porque de verdad ayer, en la sesión del Consejo, que inició a las 5 de la tarde, estuve presidente, primero que todo, viendo la elección de presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente, y después nos correspondió a la elección de secretario, el cual yo pues había presentado mi hoja de vida, con tres amigos más, y con sorpresa veo que el Consejo Municipal, el día de ayer me nombra como secretario general de esta importante corporación como es el Consejo Municipal. Fueron 15 votos para Alfredo Duque y dos votos para el profesional Felipe Medina, creo, compañero que ha estado mucho en la administración municipal. Guay, guay, mire, yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos. El año pasado, pues, coloqué mi nombre al Consejo Municipal, no llegué, pero mire, hoy, ayer con sorpresa, el Consejo me nombra otra vez como secretario, me nombra, perdón, como secretario, y a partir del primero de enero estaré nuevamente en la corporación, una corporación que quiero mucho, porque de verdad yo siempre he dicho que el Consejo Municipal es una corporación muy respetable en la ciudad, siempre he dicho que el Consejo Municipal es como el club más predileto de la ciudad, porque allí no llegan sino 17 personas a sentarse. Y entonces, muy contento, dándole el primero gracias a Dios al Consejo Municipal, decirles que voy a ocupar ese puesto con toda la responsabilidad que me caracteriza, estuve por casi cuatro periodos en el Consejo, la gente sabe mi responsabilidad, sabe de mi forma de ser, de mis buenas maneras, y estaré atento al llamado de cualquier consejero de los 17 que están en la corporación. Retornamos las palabras de Alfredo Duque. ¿Usted le tocó consejo con Alfredo o no, Juan? Sí, claro, nosotros somos compañeros el periodo pasado cuatro años. ¿Me equivoqué diciéndole que paró en domiciliario? No, 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 si hay nombre... ¿En el buen sentido de la palabra? No, 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 en todo el buen sentido de la palabra, y siempre se lo dijimos nosotros, incluso Alfredo andaba con un morral lleno de cismenes, y alguna vez nos sentamos, venga, mister, qué lo que pasa, y nos explicaba y decía que en Zaragoza hay gente muy humilde, que si tenía para venir, no tenía para devolverse, entonces que él buscaba siempre la manera, que eran las 10.11 de la noche y la gente tocando la puerta para buscar hacer gestiones en Cartago, porque el corregimiento de Zaragoza queda lejos de Cartago. Para los que tenemos vehículo, un carrito, una moto, no, pero para la gente que no tiene, en qué venirse si es lejos, el transporte público es muy malo hacia Zaragoza. Los colectivos que habían creo que ya no están ni trabajando, entonces la gente le toca pagar taxi, el taxi de Zaragoza a Cartago vale más que el mismo municipal, por eso es bien complejo y ese hombre ha hecho mucha labor social. Bueno, muy bien, será la mano derecha también de Juan durante el periodo 2021 en el Consejo. Bueno, en Cartago sabemos que usted va a ser candidato, y si no lo quiere decir así, yo sí lo voy a decir hoy, se será candidato a la alcaldía de Cartago para el próximo cuatrenio. ¿Está preparado? ¿Cree que es el momento para que sea candidato a la alcaldía de Cartago ya, Juan? Bueno, yo pienso, Andrés, gracias por la oportunidad de darme para dirigirme a las personas. Yo siempre he creído que este mundo es de atrevidos, y es de atrevidos porque se necesitan personas que se atrevan a buscar entonces y a conseguir retos. Yo pienso que esto es un reto más que personal, es un reto de un colectivo, de un grupo de amigos, que queremos hacer un ejercicio político buscando ser alcaldes de Cartago, pero no como un capricho, no como un sueño, como muchos a veces lo hacen notar, que alguna vez soñaron, nosotros no hemos soñado nada, nosotros estamos construyendo día tras día y estamos labrando un camino. ¿Qué esperamos? Nos lleve entonces a ser alcaldes, por qué no decirlo, del municipio de Cartago. Somos un grupo de amigos que estamos trabajando día a día, haciendo una labor social, un trabajo de diario con las personas de base, con nuestros líderes, con nuestros amigos, para que esto sea una realidad. Juan, el joven y la persona no tan adulto casi no vota, no va a las elecciones, no creen los políticos, porque los puestos son para los mismos, porque vemos que cada vez hay más corrupción, hay más temas de estos. ¿Cómo recuperar en que el joven vuelva a creer en ustedes? En creer en que esta persona que va a ser alcalde o al consejo, pues los represente bien. ¿Qué hay que hacer ahí o qué se está haciendo por parte del consejo y a título personal? Bueno, esa pregunta es muy importante, Andrés, y ese mismo ejercicio y ese mismo planteamiento lo tuvimos nosotros alguna vez de concejales. El sistema lastimosamente fue creado para que la corrupción se dé. Nosotros mismos corrompemos a las autoridades. Miren, nosotros vamos a la calle, cometemos una infracción de tránsito y lo primero que decimos es colabórenos. Pero luego cuando ya la gente recibe, entonces ya decimos es un corrupto. Entonces, ¿de dónde nace la corrupción? De nosotros mismos, que necesitamos que en ese momento nos den una mano. O llamamos al amigo, o llamamos a alguna persona para que nos ayude en ese momento. Yo pienso que aquí debemos empezar a cambiar toda esta situación y debemos empezar a mirar el desarrollo que ha tenido Cartago. Cartago, un municipio de los más viejos de Colombia, un municipio casi con 500 años. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de una administración que nos dejó el doctor Carlos Andrés unos parques bonitos, unas vías en mejor condiciones. Hoy vemos inclusive una empresa intervenida que ha cambiado muchas válvulas, muchos tubos, que esa era el agua que nos tomábamos todos los cartagüeños y eso también hace parte del desarrollo. Tener infraestructura vial hace parte del desarrollo de las personas. Cuando usted tiene su casa bonita, a usted le gusta llegar a su casa. Hoy nosotros con orgullo nos tomamos fotos en los parques y pedimos un alumbrado navideño para publicar en nuestras redes sociales, para mostrar a nuestros amigos y a nuestras familias que Cartago ha cambiado. Hoy yo creo firmemente que la administración del doctor Víctor Alfonso Álvarez va a hacer las cosas de la misma manera y va a seguir ese desarrollo que veníamos construyendo. Y eso da fe de que los políticos en los últimos años y las nuevas generaciones, si usted se fija y analiza, en el consejo de los 17 concejales que estuvimos el año anterior, solamente volvimos 6. 11 llegaron con nuevas ideas, a refrescar, a dar la oportunidad y es eso lo que debemos ir haciendo. Nosotros debemos hacer un paso al costado y permitir que las nuevas generaciones vayan reemplazándonos en las sillas del consejo para que todo esto se empiece a dinamizar, porque antiguamente nos dábamos cuenta de personas de 20, 30, 40 años ahí sembradas y eso hacía pues a lo mejor no que sucediera nada raro, pero que sucediera siempre lo mismo. Hoy hemos roto ese esquema y la gente en Cartago está recuperando la confianza, la gente en Cartago está viendo que las obras de desarrollo sí nos han cambiado la cara. Nuestros hijos, nuestros nietos van a tener una mejor Cartago y es ahí donde nosotros podemos contribuir con ese granito de arena desde el consejo apoyando las iniciativas que venga bien el ejecutivo a presentar para poder generar desarrollo. Yo creo que en esos próximos tres años van a haber muchos grandes cambios para la ciudadanía cartagüeña y eso le va a demostrar a esas generaciones nuevas que sí ha cambiado la política, que esos nuevos relevos y esas nuevas generaciones sí hemos aportado un poquito de lo que queremos dar. Hoy la mayoría de concejales muy bien estructurados, personas que tienen una formación académica universitaria y eso ha hecho también que los debates se enriquezcan y que las cosas vayan saliendo de la mejor manera. Por eso creemos que estos tres años del próximo de las administraciones contigo Cartago, el doctor Víctor Alfonso Álvarez, van a generar mucho desarrollo y van a traer muchas más cosas bonitas para Cartago y es ahí donde empezamos a apostarle a que la gente sí empiece a notar el cambio y que nos empiece a dar la oportunidad a los que estamos reemplazando a estas nuevas generaciones. Siempre hemos dicho que esas nuevas, esas viejas generaciones son las que nos dan los consejos de cómo hacer las cosas bien y de cómo no hacer las cosas mal. Por eso ellos siempre van a estar ahí diciéndonos cómo se deben hacer las cosas, pero nosotros debemos refrescar todas esas ideas. Bueno, y siempre hemos dicho que no solamente los proyectos sean un sueño, sino que se vuelva una realidad y de ahí nace que todas estas nuevas generaciones crean nuevamente nosotros. Bueno, Juan, el ADA, la Asociación Defensora de Animales, ahora en una nota que hicimos, va a empezar un afirmatón de que sean más estrictos con la prohibición de los juegos pirotécnicos y de la pólvora detonante. Como consejal, ¿qué se puede hacer así? Porque lo que hubo ayer fue un desorden total con la pólvora. Bueno, nosotros estamos completamente de acuerdo. Quien le habla, a veces la gente, ser animalista no solamente tener convicción, sino realmente tener una mascota en la casa. Nosotros hemos tenido siempre mascota en mi casa, de que tengo uso de razón. Y los perritos sufren mucho. En la Navidad, cuando llegan las fechas, las épocas decembrinas, porque la gente no utiliza juegos pirotécnicos de luces, sino juegos detonantes. Y ese ruido estruendoso es horrible, no solo para las personas que estamos, que no nos gusta la pólvora, sino para todos los animalitos. Por eso yo me uno a esa gran causa y claro que sí, buscaremos desde el Consejo entonces que las autoridades sean muy estrictas en ese sentido. Y nosotros también creemos que la gente debe ser consciente que aunque a veces a unos les gusta la pólvora, a otros no nos gusta tanto y los animalitos sufren. Si todos en algún momento hemos tenido una mascota, un animalito, en algún momento la casa de un amigo, la casa de un familiar tiene una mascota, debemos pensar en eso cada vez que vamos a utilizar una pólvora detonante. Consejal, muchas gracias por estar acá en CNNS Noticias. Esperemos que tenga éxito durante el periodo 2021, que se haga una buena presidencia y siempre en pro de los ciudadanos. Claro que sí, muchas gracias a usted Andrés y a todas las personas por haberme escuchado esta noche. A todos ustedes muy amables. Muy bien, él es el concejal Juan García, quien será el presidente del Consejo Municipal de Cartago para el periodo 2021. Una nueva pausa, mensajes de interés y al regreso más información.